¿A qué usted se cree que se debe, Sacha, que él, en varias oportunidades, para tratar de desinformar, para socavar también, de cierta forma, el prestigio familiar que tienen ustedes por tradición de muchos años, y específicamente usted, ¿qué opinión le merece que él, en varias oportunidades, la ha tratado o la ha acusado de comunista? Eso es otro chiste. Yo vengo de una de las familias más anticomunistas de este exilio. Mi abuelo luchó en Playa Girón. Después de eso, hubo muchas actividades que se hicieron en el exilio, de las cuales mi familia siempre participó. Y para no hablar solo de mi familia, yo particularmente, yo fui la primera joven en formar lo que se llamaba una organización aquí en el exilio de jóvenes, para que continuaran las denuncias sobre la violación de derechos humanos en la isla. Yo he hecho tantas cosas en cuestión de precisamente denunciar los abusos hacia el pueblo cubano, que mientras él estaba codiándose, con quien tuviera que codiarse, no por talento, él es un mediocre, sino por conexiones de su propia familia, que todo el mundo sabe que está bien conectada dentro de la isla de Cuba, mientras sus abuelitos aplaudían los fusilamientos. Mis abuelos luchaban y denunciaban esos fusilamientos. Así que si aquí hay un comunista, es él. Si aquí hay un comunista, es su familia, no yo.